Hola, mi nombre es Mary Jane Blunt y tú estás viendo mi canal. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Kevin y hoy les traigo un tutorial de maquillaje y hoy voy a hacer otro look basado en Barbie. Y la razón por la que voy a hacer ese look basado en Barbie es porque voy a... porque está inspirado en esta mujer que se llama Marcela y ella es de rica famosa latina y ella va a ser una pues en drag latina hoy. Y en honor a ella voy a hacer este look de Barbie y... bueno, va a ser inspirado en ella pero va a ser muy Mary Jane. So, vamos a empezar porque ya voy tarde. So, nos vamos a hidratar la cara. So, también voy a agregar más hidratación con la foundation... con la base de hidratación de Laura Mercier que me encanta esta. Y sí protege mi piel. No voy a poner la capucha porque mi pelo está loco. Y se está agregando en todas partes. So, nos vamos a hidratar nuestro rostro. So, vamos a usar el color... el corrector de color de Ellie Girl. Vamos a ser muy generosos con esta parte. En lo que dejamos que esto se seque, voy a hacer mis cejas. So, vamos a usar el gel de... para los... las cejas de Kat Von D. Y es en el tono café oscuro. Ok, so, ahí está la primera. Ahora voy a hacer de este lado. Aquí está. Esto es lo que estoy buscando. Unos eyebrows bien dramáticos. Y ahora me voy a poner foundation y seguir. So, vamos a seguir con la foundation y vamos a usar Kat Von D. So, ya casi termino con la parte de la base. Solo estoy dando los últimos toques. Y no los quiero aburrir tanto hablando de la base porque esta ya la... ya les dije que me encanta. So, si han visto mi video de Kat Von D, saben que esta foundation me encantó. Y aparte si la estoy usando es porque me gusta. Porque maquillaje que no me gusta usualmente se queda ahí en el olvido. Antes de seguir con todo lo demás. So, vamos a usar Lluvia's Place para hacer el contouring. So, hoy sí voy a hacer el contouring bien intenso. Ahora vamos a seguir con otro contouring de crema. Y este también es de Lluvia's Place. So, vamos a seguir haciendo el contouring. So, para continuar voy a hacer el iluminación con Lluvia's Place. So, me voy a poner aquí. So, ahorita usé más highlighter de Lluvia's Place. Y es para hacerlo más dramático. So, ahora vamos a movernos al blush. Y para el blush voy a usar este producto de Fenty Beauty que es una crema de blush. Voy a usar esta esponjita. Ahora vamos a usar este polvo de Fenty Beauty. Y vamos a agregar nuestro polvo en toda la cara. Hasta que se ahoguen perras. Como yo me estoy ahogando. So, vamos a usar este color café de Lluvia's Place. Y va a ser el más claro posible porque voy a usar una peluca güera. Pero este color no es claro para nada. So, el primer color que voy a usar va a ser este blanco. Y lo voy a usar aquí arriba. Estoy usando este color aquí. Y es muy polvoroso. Y estoy viendo para qué está ahí. Porque ya está el blanco. Y entonces este para qué está. Pero no está haciendo nada en mi ojo. O sea, es como que sí le estoy echando polvo transparente. So, ahora estoy usando este color más oscuro para ver si le hace algo a mi estilo. Porque por ahora no me está gustando. Y sí lo está haciendo más gris, más oscuro. Pero de todas formas no es como, no me gusta. Se me da horrible. Pero ya empecé con esto. So, voy a tener que seguir. So, voy a continuar echándole estos colores grises feos. Y vamos a ver qué pasa. So, ahora voy a usar este gris como azul. Y lo voy a poner aquí. Y solo lo voy a mantener en esta parte. Y espero que haga algo. So, odié esta paleta. Ahora estoy usando la de Kat Von D. Y porque mi look está completamente arruinado. So, ahora voy a usar este blush de UPS Place. So, ya terminé todo mi maquillaje. Me hice los labios y todo. Y solo me falta echarme el spray este. Traspecante. Y me voy a ir a cambiar. Y poner mi peluca y regreso. Hola, bienvenidos de regreso. Este es el look que hice hoy. Este es con... La verdad no me gustó la paleta. Y no me gustó. Y lo único que sí me gustó fue el resaltador. El brillo. Pero la paleta sí no me gustó. Pero así es como el look resultó. Y no está tan mal. Pero sí no, como que no me enamoré. Pero gracias por ver este video. Si les gustó, dejen un like, un comentario. Y suscríbanse a mi canal. Y gracias por todo. Eso es todo por mí. Gracias por estar aquí. Compartir un tiempo conmigo. Y este fue el look. Gracias. Bye. Hola, mi nombre es Mary Jane Blunt. Y tú estás viendo mi canal.